Justo ahora va a comenzar nuestra aventura en el Valle Atomayor. Entonces, somos un proyecto ecoturístico donde no solamente ofrecemos que la gente venga a bañarse en un río, sino que tenga una experiencia. También la visita, por ejemplo, eso que vemos allí es la mina de ámbar, que vamos a verla ahora. Esta zona es una zona rica en minas de ámbar. A un radio de 10 kilómetros, a todas las direcciones, encontramos ámbar. La República Dominicana es el único país del mundo hasta ahora que tiene ámbar azul. ¿Cuánto cuesta una libra de ámbar azul de buena calidad? Un promedio entre 60 y 90 mil dólares. El ámbar azul de buena calidad es casi tres veces más caro que el oro. Así que no estamos hablando del arimar, porque la gente ve, azul, no el arimar, no, es ámbar azul. Entonces, también tenemos otras atracciones, por ejemplo, lo que es el tour del chocolate, del cacao. Aquí sembramos el cacao y el café. Este es una experiencia de tomar la fruta y ve cómo se convierte el cacao en chocolate y el café que tomamos también se lo puede beber. También de plantas medicinales, etcétera, aparte del rico baño, que tiene la cascada. Aquí es donde se dan el famoso barro medicinal, que es como un jabón de arcilla, ¿no? Aquí mismo, señores, ustedes saben jabón aquí, se pone su barro y el mismo se lo quita. Esto está heredísimo, mi gente. Esto es espectacular, lo mejor. Filmores que hay que ver, mi gente. Andróplas, sala. Es el mío. Los mejores lugares. Mi gente, ustedes pueden vivir esto, pero suscríbanse en el canal. Para que sigan viendo. Hola, qué estoy esperando. Este es un lugar para tú venir a pasar una tarde agradable. A nosotros nos están cocinando ya. Nosotros luego de aquí, del baño, vamos a comer y vamos a conocer un lugar que... Ahora vamos a las partes más importantes de... ¿Cuál es el menú? Tenemos unas minutitas del área, minutas, tarro blanco, habichuelas, fritos verdes. Qué rico. Un chín de ensalada, un chín de pollito, un chín de todo ahí. No, señores, pero miren, miren la comida que nos suban aquí. Una minuta, habichuelas, tostones, arroz, ensalada y una mesa con vista a la cascada. De verdad que más no se puede pedir. ¡Ay, padre amado! Señores, miren qué cosa más chula, miren. Una casa en el árbol. Miren la altura que tiene. No sé si lo pueden distinguir. Ahí encima está la casa. Aquí hay otro piso. Miren las escaleras. Todavía no han terminado. Miren el grosor del tronco. Parece que lo van a remodelar. La Libriande pusieron ahora escaleras de hierro. Si se fijan, las que tenían anteriormente eran escaleras de madera y ya tenían deterioro. Pero miren la altura que tienen esas, señores. Miren. Miren la casa del árbol ahí encima. Guau, mi gente. Esto está impresionante. Impresionante, de verdad que sí se lo digo. Miren ese detalle que tiene. Tiene paneles solares. Este proyecto, esa casa en el árbol. Ah, allá arriba. Es la casa de Tarzán. Es un hotel. Oh, sí. Es el proyecto de Tarzán. Es un hotel en los árboles. Este proyecto aquí. Este es el primer tan piloto. Como pueden ver, aquí tiene piso de cristal. Es un cristal templado. Entran, por ejemplo, a la página de aquí en Instagram. Rancho Sato, Yanico y Verán. Toda la gente que amanece ahí, ya ha amanecido. Se ponen sus ojos a la tarde como Tarzán. Su foto y sus cosas. Y se creen la historia. Allá está en familia con hijos. Me han amanecido ahí. ¿Cuándo yo voy a poder amanecer? Hey, mi gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Aquí en Yanigua, en el Valle de Atomayor. La verdad, tuvo muy chulo el río, las afecciones, todo. O sea, cada día nosotros podemos descubrir nuevos rincones que hay aquí en República Dominicana y disfrutar de ellos. Ya ustedes saben, suscríbanse, den like. Nos vemos ahorita. Es el mío. Los mejores lugares. Lo van a encontrar en el canal. Suscríbanse en el canal. Suscríbanse en el canal. Para que sigan viendo contenido bueno. Los mejores rincones de este mes. Suscríbanse en el canal.